Quiero disculparme, sinceramente, con alguna malinterpretación que se ha hecho esta mañana en relación con las declaraciones que he vertido en esta rueda de prensa. No solo apoyo, como creo, a lo mejor equivocadamente, he hecho esta mañana con el personal sanitario y educativo. No solo tienen todo mi apoyo, sino que, además, pensamos que son el personal a defender y a proteger. El personal educativo y el personal sanitario están en la primera línea de vanguardia. Se han mostrado enormemente responsables en el tratamiento del problema y, por tanto, no solo tienen todo mi apoyo, sino que, además, tienen todo mi reconocimiento. Quiero que se me disculpe si en algún momento he podido decir algo que se pueda malinterpretar. Es evidente que el Partido Popular, el partido del señor Núñez, a pesar de que en privado me dicen una cosa, hacen la contraria en público.